¿Qué onda amigos? Pues hoy es la pelea de Canelo Álvarez, pero también en esta cartelera se llevará a cabo la pelea del Rey Martínez, el regreso del Rey Martínez, un boxeador de los favoritos míos, pero vamos a ver también cómo regresa Canelo después de su operación que tuvo en la mano y vamos a ver su cardio que trae y no logra castarse en los primeros rounds como lo había pasado en las últimas peleas que se cansó y lo venció. El Dimitri Vivol, vamos a ver cómo regresa con su condición física y aquí se va a saber si está para seguir peleando con los boxeadores de la 168, ahí están esperándolo varios boxeadores que son supuestamente buenos como es Morel y David Benavides, son los que se mencionan más para que llegue a hacerse una pelea entre ellos y ver si Canelo Álvarez aún está en la pirámide entre la 168. Y ahí estamos camaradas, listos para esa pelea.